Luis Manuel Merced y su esposa Carmen Gloria Santiago finalmente tendrán un techo, ya que, luego del huracán, lo perdieron en su pequeña casa en el barrio El Higüero, en Comerío. Pero lo especial de esta familia es que tienen dos hijos con serias discapacidades. Es por esto que la organización sin fines de lucro Prince of Hope, o Dejando Huellas, dijo presente para costear la casa de esta familia comerieña. Nosotros estábamos haciendo un proyecto que tenemos para los niños que se llama Dress a Child, o vestir un niño, y lo hicimos en el mes de diciembre. Y vinimos aquí a una de las escuelitas que está aquí en el pueblito, para darle ese beneficio a los niños, y era con juguetes y todas esas cosas. Mientras se estaba dando ese servicio aquí para los niños, se escuchó, alguien vino y dijo, mira, yo tengo un caso de alguien que estaba bien necesidad, y ahí vino el director que estaba manejando el área de Prince of Hope aquí en Puerto Rico, y vinieron a la casa y tan pronto vieron la situación y dijeron, no, o sea, definitivamente hay que hacer algo aquí. Don Luis Manuel y Doña Carmen Gloria recuerdan lo acontecido la noche del huracán. Cuando pasó la tormenta, yo me puse a mirar y la presión me subió a 120, porque nunca había visto un destrozo tan grande como este que pasó. Cuando pasó la tormenta, el zinc cayó encima de la cama de posición de él. A pesar de las discapacidades de sus hijos, Juan Manuel y Luis Arnaldo, y sin dinero alguno, nunca perdieron la esperanza, ya que estos jamás recibieron ayuda de FEMA. ¿Qué condición tiene su hijo mayor? Este, él es con espina bífeda, edocefalia, apiringocele y esclerosis. ¿Y esclerosis? Esclerosis. ¿Él tiene una mente? Un niño de seis años. Luis Arnaldo. Sí, Luis Arnaldo. Ok. ¿Pero Juan no? No, Juan no. Oíste, tiene la enfermedad del crunch. Ah, de crunch. Sí, por eso está tan flaquito. Lo que pesa son 65 libras. ¿Y qué edad tienen sus hijos? Acá él tiene 32, este tiene 35. Es por esto que entró en acción Prince of Hope, una organización sin fines de lucro creada por un boricua, Abdiel Sosa. La organización comenzó hace 18 años. Yo sí nací acá, en Caguas, me crié en Carolina, viví en Mayagüez. Y mientras estaba estudiando, haciendo mi maestría, ese cargo de conciencia, podemos decir, el señor, pues yo digo que es molestando a uno para comenzar algo. Y finalmente él fue el que fue abriendo las puertas. Empezó a conseguir lugares donde podíamos asistir, el dinero empezó a entrar, de lugares que a veces yo no pensaba dónde iba a entrar. Y personas que aún mismo de aquí de Puerto Rico empezaron a unirse cuando nosotros nos estábamos ayudando acá, estábamos ayudando a otros países, África, India, Sudamérica, Centroamérica. Y tuvimos médicos que todavía vienen, médicos de acá de Puerto Rico, que nos asisten en proyectos lejanos. Y así es como la organización ha ido surgiendo. Después del huracán María, dijimos, bueno, no, o sea, tenemos que ayudar a nuestra propia gente. Su maestro de obra, Luis Castrodat, que tiene también a cargo la reconstrucción de 20 casas más a través de toda la isla, recuerda cómo llegó a trabajar para estos proyectos de reconstrucción con Prince of Hope o Dejando Huellas. Yo llegué aquí por la obra del Espíritu Santo. Ellos me contactaron a mí por vía de una recomendación. Vinieron muchos contratistas, muchos, muchos, y nadie quiso por el motivo de la comunidad. Lo inaccesible que llegaron. Lo inaccesible y pues lo que más me impactó, los dos nenes. Los dos nenes y le dije a los muchachos, no, vamos para allá y... Pero ha sido un reto bien grande porque subir todas esas maderas por esa escalera. Te digo que Dios está con nosotros porque en tres días hemos logrado todo lo que tuviste ahí. Lo cierto es que si esa organización sin fines de lucro no hubiese costeado la reconstrucción de este hogar, nunca dicha familia hubiese podido techar su casa. Prince of Hope o Dejando Huellas recibe donativos solo de empresas privadas pequeñas. Su labor en la reconstrucción de Puerto Rico es más que evidente, ya que mañana conocerán la reconstrucción de la casa de Don Israel Morales en Punta Santiago. Para Noticias 24-7, Gloria Soltero.